Hoy quiero mostrarles cómo poder solicitar un préstamo en lo que viene siendo la plataforma de Binance y cómo poder usar ese saldo para poder hacer trading de una manera muy sencilla. Como tal, lo van a poder utilizar dentro de lo que viene siendo el mismo Binance para poder realizar trading y así ganar algo de dinero. Entonces, para poder empezar con esto, lo que primero debemos hacer es registrarnos si no estamos registrados o iniciar sesión en caso de que ya tengamos una cuenta en lo que viene siendo Binance. Si aún no están registrados, les dejo el link en la descripción de este video para que se puedan registrar sin inconveniente. Los va a mandar a esta página o directamente les va a mandar a registrarse y les va a solicitar indicar dónde viven. En este caso, pues me detecta que estoy en Colombia, entonces selecciono Colombia o si estamos en otro país, damos un clic allí y elegimos el país en el que estamos. ¿Listo? Aquí en este caso le doy X, le doy confirmar que es Colombia y me va a solicitar un correo electrónico o nos podemos registrar también con un teléfono celular. Indicamos toda la información y posteriormente vamos aquí abajo y damos clic donde dice crear cuenta y pues ya estaríamos loggeados. Por lo tanto, voy a ir por aquí. Yo ya tengo mi cuenta iniciada, entonces nos aparecería de esta manera y para poder empezar a solicitar lo que viene siendo un préstamo a Binance, lo que primero debemos hacer es ir aquí donde está nuestro perfil. Posteriormente a ello vamos a ir donde dice billetera margin y aquí principalmente tenemos dos opciones. Nos dice que es cruzado o aislado. En mi caso, yo lo hago en lo personal como aislado, ya que se me ha facilitado mucho más. En este caso, ustedes también podrían elegir aislado. Aquí, como pueden ver, ya lo tengo seleccionado y me dice que el balance total que tengo es de 48 dólares y equivale a esto en Bitcoin. Y me dice que al día de hoy tengo una ganancia de 4 dólares con 50 centavos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta ganancia la va sumando también con lo que viene siendo las subidas o bajadas de las criptomonedas. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí Shiba Inu. Entonces, si esta moneda sube de precio, pues aquí me va a aumentar esto. Por el contrario, si baja de precio, pues va a disminuir esto. Y adicionalmente también las ganancias que yo tenga en este caso de USDT, pues las va a ir acumulando también o de otra criptomoneda que tenga por aquí. ¿Listo? Pero bueno, entonces para empezar con esto, lo primero que debemos hacer es depositar dinero a nuestra cuenta. Si ustedes no saben cómo depositar dinero a su cuenta de Binance, les dejo un video por aquí, si no estoy mal, para que puedan aprender a cómo recargar su cuenta. Y posteriormente, cuando ya tengamos dinero en nuestra billetera Spot, que es la que está aquí, nosotros vamos a poder transferir a lo que viene siendo la billetera Margin. Y cómo hacemos esto? En este caso, iríamos aquí donde dice Transferir. Aquí, como pueden ver, estaría de Fiat y Spot, que se asumiría que tenemos el dinero en nuestra cuenta Spot, tal como lo mostraré en ese video. Y una vez hecho esto, pues vamos a seleccionar, aquí ya está Margin Aislado, que es lo que vamos a usar en este caso, y el par de trading que vamos a usar en este caso, o bueno, el que yo voy a usar va a ser Shiba Inu contra USDT. Sin embargo, ustedes pueden elegir el que ustedes deseen, que esté aquí en esta lista. Como pueden ver, es demasiado larga. Si ustedes quisieran, por ejemplo, de BTC o de Bitcoin, pues escribirían BTC y aquí podrían identificar el par que desean. Si ustedes quieren, pueden hacerlo con Binance USD, que no cobra comisiones al momento de realizar trading con BUSD. O de eso es lo que me he percatado. No sé si hay un tope máximo en el que empiece a cobrar, porque yo lo he hecho con transacciones pequeñas y no me ha cobrado comisión. Sin embargo, en este caso, pues yo estoy usando Shiba Inu porque al momento en que yo empecé a realizar este proceso, lo estaba haciendo con un código promocional para que no me cobraran comisión al momento de solicitar el préstamo. Entonces, si no estoy mal, no me permitía realizarlo con BUSD y por eso lo hice con USDT para probar cómo funcionaba y es por eso que les traigo este video. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo tengo en mi billetera Spot 5909 Shiba Inu. Entonces, le daría aquí en máximo o la cantidad que deseo y en este caso le daría confirmar. ¿Listo? Entonces, una vez confirmado, me dice que la transferencia ha sido completada y se me ha sumado a este balance. Una vez sumado a ese balance, lo que nosotros podemos hacer es pedir prestado. Aquí donde está este botón amarillo. Vamos a dar un clic y aquí estaríamos en lo que viene siendo cuenta aislada en este caso. Como pueden ver, el par que tenemos es de SHIB contra USDT y nosotros tenemos dos opciones. O solicitar el préstamo con Shiba Inu o solicitarlo con Tether o USDT. En mi caso, yo lo voy a solicitar con USDT y como pueden ver, con la cantidad de Shiba Inu y USDT que ya tengo, me van a prestar 192 dólares. O sea, con solamente 48 dólares me están prestando 192 dólares adicionales, lo cual es una locura que me presten toda esa cantidad para poder hacer trading. Entonces, al momento de hacer trading con esta cantidad de dinero, pues vamos a poder tener unas mayores ganancias. Aquí le haría, en este caso, si lo deseo, le doy en máximo, le doy confirmar préstamo. Ah, bueno, otra cosa importante que deben tener en cuenta es la tasa de interés por hora, que es esta. En mi caso, no me la van a cobrar porque tengo, creo que hasta el día de hoy, para poder realizar operaciones sin ninguna comisión, ya que me dieron como un bono en mi correo electrónico, quizás les llegó a muchas personas, pero pues yo lo utilice y no me van a cobrar. Deben tener en cuenta que dependiendo de la moneda que nosotros tengamos, por ejemplo, con Bitcoin, creo que prestan un poco más y eso quiere decir que dependiendo de la moneda que tengamos, como venía diciendo, nos van a prestar más o menos cantidad de USDT o Bitcoin y demás. Le doy confirmar préstamo ya sin más preámbulos y me dice que mi solicitud ha sido aprobada y mi saldo ha sido actualizado. Como pueden ver, ahora tengo 241 dólares instantáneamente para poder realizar trading. Entonces, una vez ya tengamos nuestro saldo aquí, lo que nosotros debemos hacer es dar clic aquí donde dice operar. Yo lo voy a abrir en una nueva pestaña pues para tener esto también identificado y pues aquí estaría como tal el proceso para poder realizar trading con lo que viene siendo Shiba Inu y USDT. En lo personal he elegido esto porque es con la que mejor me ha ido. He entendido de cierta manera cómo realizar trading con Shiba Inu y USDT ya que he observado cómo es el funcionamiento de lo que vienen siendo los movimientos de estas criptomonedas. Sin embargo, yo no soy un experto en lo que viene siendo el trading. Por lo tanto, es muy importante que ustedes tengan una estrategia para poder realizar trading. Sin embargo, la ley básica para que ustedes puedan operar realizando trading es comprar barato, lo más barato posible y vender lo más caro posible. Hay ciertas estrategias que ustedes pueden realizar, que ustedes pueden utilizar para poder realizar las compras y ventas de estas criptomonedas de la mejor manera. Sin embargo, lo básico es comprar barato. Entonces, ustedes por ejemplo van aquí, identifican cuál podría ser el precio más barato para poder comprar esta criptomoneda. Entonces, indicarían aquí, por ejemplo, el precio. Actualmente está en $34.84 y yo lo quisiera comprar más barato, por ejemplo, en $34.60. Si llegara a ese precio, se realizaría la compra, indicaría la cantidad que quiero comprar, por ejemplo, un 100%. Ah, pero bueno, aquí no estaría en el proceso adecuado, sino debo irme a aislado porque aquí no tengo nada de USDT. Entonces, le doy en aislado y posteriormente aquí podemos ver que sí está el saldo que me han prestado. Entonces, le darían la cantidad máxima y por esta cantidad me darían $5.678.168 Shiba Inu. Sin embargo, aquí lo estoy comprando más caro, entonces $34.6 y vamos al 100%, me darían esta cantidad. ¿Listo? Y una vez realizada la compra, por ejemplo, hagamos el cálculo de una vez para poder identificar más o menos cuánto podríamos ganar. En este caso, digamos que voy a volver a vender la cantidad que compré de Shiba Inu por el precio en el que está actualmente de $34.89. En este caso, me darían $198.11, lo cual quiere decir que tendría una ganancia aproximadamente de $2 solamente por realizar ese proceso. Sin embargo, pues no es 100% seguro que voy a llegar a este precio y que va a subir nuevamente a este precio. Aunque sí es cierto que las criptomonedas son muy volátiles, pero podemos analizar cómo funciona el mercado y de esta manera aprovecharlo para poder ganar algo de dinero. Yo les voy a mostrar que sí he realizado algunas operaciones con lo que viene siendo una estrategia en específico que ya les voy a decir cómo la pueden encontrar y cuál es. Entonces voy a ir aquí a historial de órdenes, lo voy a colocar de este mes porque solamente he realizado compras y ventas este mes y como ustedes pueden ver aquí estas son las que he realizado. Ustedes pueden identificar aquí los números de cómo he podido ganar. Estas que están así es que están canceladas por alguna razón porque consideré que no iban a llegar a ese precio y demás, ya sea de subida o de bajada. Entonces pueden identificar aquí cada uno de los números que están allí. Esto está totalmente real, no es algo modificado ni nada y realmente lo que yo he ganado han sido estos... Ah bueno, ya no están, pero son los $5. Voy a regresar lo que viene siendo el dinero que me han prestado que son los $198 para que ustedes puedan identificar cuánto realmente he ganado. Le voy a dar clic en pagar, voy a colocar que es el máximo, $192 y le voy a dar confirmar amortización. Ah bueno, aquí ya me está cobrando la comisión porque ya ha caducado el bono porque antes me aparecía aquí como un símbolo amarillo en el que me decía que no me iban a cobrar una comisión, pero en este caso como pueden ver esta sería la comisión. De esta manera se paga, le voy a dar confirmar amortización para realizar el debido pago y como pueden ver estos $5 realmente es lo que he ganado realizando trading. Ustedes pueden hacer sus cálculos verificando lo que viene siendo esta tabla de por acá. Claramente lo voy a bajar y van a poder identificar todo lo que yo he realizado que es lo único que he realizado en este mes y si ustedes quieren saber cuánto pueden ganar más o menos pues realicen sus cálculos en esta tabla de aquí. Pero bueno, ¿cuál ha sido realmente la estrategia que yo he usado? En pantalla van a estar viendo un video igualmente se los dejo por aquí en una tarjetita el cual es un video con el que yo me guié y es una persona que te explica súper bien la verdad no lo conozco de nada pero yo usé su estrategia y me funcionó bastante bien. Si no estoy mal dice que es un 90% efectiva y pues yo en todas las transacciones que realicé me fue súper bien en ninguna tuve pérdida. Entonces ya saben ahí les dejo el video si algo también lo dejaré en la descripción de este video para que puedan identificar esta estrategia y si lo desean pueden escribir en los comentarios de ese video de esa persona vine por Eddinero o algo así para que cuando yo vaya a ver ese video nuevamente pues vea por ahí sus comentarios. Y pues nada espero que les haya servido mucho este video toda esta información para poder empezar a ganar un poco más de dinero con los préstamos que da Binance con su herramienta de margin y pues nada eso sería todo por ahora nos vemos en una próxima y bye